Pa' un amigo lo mejor Ahí le va a su corrido La vida se fue de pronto De las manos de un doctor De un doctor Compá malo ¿Qué pasó? Esta vez no la libró No alcanzó a vestir la toga Pero el semestre acabó Terminó No era fácil Para usted Estudiar Como cualquier Como cualquier hijo de papi Que todo vale los pies Ya lo sé Vivía su modo Montado en su moto Un par de caguamas Junto a su cachorro La vida así es Se nos fue El amigo Que también es amigo De usted Que ahí le va con pa' Mario Donde quiera que se encuentre carnal Con mucho cariño De parte de todos Amigos músicos Échale viejo Te muy chingue Acordió Su tristeza La doró A muy corta edad Sus padres Fueron A un mundo Mejor Allá Con Dios Varios grupos Conformó Tu vaso Y la Superior Y su buen amigo Hernán De grupo Imperio Cierreño Lo sufrió Renegado Biker Boy Fue como Se despidió Un estado Allá En Sausillo Lo último Que publicó No lo pensó Vivía su modo Montado en su moto Un par de caguamas Junto a su cachorro La vida Así es Se nos fue El mallito Que pensabas Que había De volver No lo pensé 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 No lo pensé